Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, eres mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Hijita, hijita mía. Hijita, hijita mía. Hijita, hijita mía.